¿Qué es lo que nos informó el club en las distintas reuniones que se hicieron en el Comité de Crisis? Y bueno, esa es una de las cuestiones que tenemos, que estamos en estudio. Nosotros estamos por la ley de sabotaje y si esto va a la ley de sabotaje, esta convocatoria quedaría dentro de esa ley. Así que estamos viendo las distintas opciones. Bueno, yo toda la información que tenemos nosotros es la información que nos dio el tesorero en las distintas comisiones, como dije antes. Y hay judicializados aproximadamente 195 millones de pesos que estarían para pagarse en un corto plazo de entre 70 y 90 días. Bueno, todo depende cuando lleguemos al club, porque fundamentalmente hay que ver el flujo de fondos y además hacer una auditoría inmediata. Y de ahí en más proponer lo que estamos hablando, que es la ley de sabotaje. Creemos que es la opción que nos impone el presente que tiene Interpendiente. Interpendiente hoy tiene un presente que nos impone justamente la ley de sabotaje. O al menos que venga un jeque árabe y nos dé un pozo de petróleo para pagar todo lo que se debe. No sé si a cero, porque es prácticamente imposible. Yo creo que nunca el club tuvo un déficit operativo mensual en cero. Sí reducirlo en gran parte. Hoy estamos aproximadamente 5 millones de pesos. Y el tiempo va de acuerdo al ingreso que uno tenga para invertir en lo que falta del estadio. El estadio está faltando aproximadamente un 35% de su construcción. Y estamos hablando, según los informes que nos dieron la comisión directiva, entre 7 y 9 millones de dólares. En primer término están los socios patrimoniales, que fueron quienes pusieron el dinero en su momento para comprar las tierras de Huilde allí en el año 67, 68 aproximadamente, bajo justamente un gobierno de lista roja. Primero hay que ver desde el punto de vista legal si los socios patrimoniales están de acuerdo en la venta de esas tierras. Y además después, si se decide la venta, ¿por qué hay que enajenar bienes para cubrir déficit o desfasajes o desastre que hicieron otros? Creo que va todo de la mano. Es decir, si hay que enajenar bienes de los más de 100.000 socios, tiene que ir de la mano con un control efectivo de quienes hicieron el desastre independiente que nos llevó a los 330 millones de pesos. Y aproximadamente son 730 empleados, de los cuales hay más de 400, 430 en relación de dependencia y el resto factura. Justamente, parte de esa auditoría que queremos hacer es para rever la situación y ver la optimización de recursos humanos. Si realmente van todos a trabajar, si realmente están para jubilarse, si es necesario que haya tanta cantidad de empleados. La idea justamente es hablar con la gente de los olimpídeos, un contacto que ya tuvimos, y conseguir tiempo. Yo creo que si uno habla con el acreedor y demuestra credibilidad de una comisión directiva, los tiempos se consiguen. Fundamentalmente, en estos próximos seis meses, apuntar a un plantel que esté formado por jugadores nuestros, los que ya están fogeados, traer los refuerzos que nos pida el técnico, y empezar a fortalecer urgentemente la inversión en las divisiones juveniles. Ratificamos nosotros la continuidad de Omar de Felipe. Creemos que es necesario que él siga y que él ahora arme un plantel. Bueno, de hecho, ya hay 12 contratos que vencen el 30 de junio. Justamente hay que ver, cuando tengamos la charla con el técnico, que ya va a ser seguramente mañana, a quienes quieren que se renueve, a quienes vendrán nuevos, y en esa visión de la cuestión, seguramente se va a reducir en una cantidad considerable. Depende de lo que nos diga el técnico. Nosotros vamos a trabajar supeditado a lo que el director técnico diga. Porque nosotros llegamos a la línea de cal. De la línea de cal hacia adentro, maneja el técnico. No tenemos un candidato, sí tenemos a alguien que nos gustaría hablar, y la idea es hablar con Gabriel Milito. Bueno, depende de lo que él decida. Si le interesa a sus hermanas, ya lo que darse a cargo de la coordinación de divisiones juveniles. Entonces, creemos que Milito es una persona muy importante, que está haciendo un trabajo a conciencia en el selectivo. Lo que pasa es que el selectivo ya deja de funcionar porque empieza la división reserva. Con lo cual, hay que reinsertarlo a Milito en lo que él se crea cómodo y lo que él puede aportar al club. El monto del presupuesto no lo tengo, pero sí un presupuesto importante para revalorizar urgentemente. Las divisiones juveniles, históricamente, los dirigentes de Lista Roja vendían a un jugador por año para cubrir el déficit operativo anual del club. Queremos volver a eso. Por lo menos tener una venta de un jugador propio del club cada año. Más allá de los que puedan después debutar en primera. Todavía no lo hablamos el tema ese porque tenemos profesionales, justamente dentro de la comisión directiva, duchos en la cuestión, profesionales en la materia. Así que tenemos que verlo primero. Creo que con los profesionales nuestros podemos llegar a hacer un buen trabajo. TCL vence ahora el 30 de junio y Puma el 31 de diciembre de este año. Sí, por supuesto, hay que renovar. Hay que renovar la camiseta, no solamente la publicidad, sino la marca de la camiseta. Así que estamos en el trabajo ese de sentarnos y empezar a trabajar en el tema ese. Yo te lo separo. El centro educativo lo separo porque es una cuestión muy cara a la sociedad de Llaneda y a Lista Roja en particular. El tema de los predios, por supuesto, hay que hacer inversiones. Hace años que no se hacen inversiones. Están muy venidos a menos, tanto Wilde como Domínico. Domínico, nos gustaría que tuviéramos una villa olímpica, y no hago comparaciones odiosas, pero una villa olímpica como tiene Vélez Árfil, por ejemplo, queremos llegar a que los buenos ejemplos se puedan dar acá en Independiente. Y evidentemente hay que invertir para eso. El tema del Instituto Educativo es algo muy importante para nosotros. Lista Roja fue la creadora del Instituto Educativo allá en el año 78, 79. Y hay que revalorizarlo. El personal docente es bueno, hay que revalorizarlo y hay que trabajar fuertemente en eso. Bueno, eso va a depender mucho del Secretario Deportivo y del Departamento de Educación Física. Con Jorge Pena, que es el Vicepresidente que me acompaña, Vicepresidente de Primero y Silvia Tizón, hablamos permanentemente en cómo está la sede, lo histórico a qué era la sede, y el trabajo que hay que darle para que vuelva la gente. Hace años atrás había gente hasta casi las 12 de la noche en la sede de los días de semana. Hoy está oscura, lúgubre, con poca gente. Hay que revalorizarla. Y lo que no podemos hacer en la sede, hacerlo en el estadio. No, en el contexto del hoy es muy difícil que una actividad deportiva o cultural se autofinancie. Siempre cuando el fútbol anduvo bien, siempre se financiaron todas las actividades del club. Hay que trabajarlo fuertemente eso para que cada actividad se autofinancie o que por lo menos le cueste lo menos posible a la tesorería del club. Fundamentalmente hay que trabajar fuertemente en que el socio no pueda hacer las colas que hace, perder el tiempo que pierde. Tenemos algunos mecanismos pensados, como de pronto distintas bocas de venta, o hacer algo así como hacia Aerolíneas Argentinas, sin nombre de alguna marca en particular, de que cada socio puede emitir su bono, su ticket. Esto hay que trabajarlo, hay que definirlo, y darle la comodidad al socio o al abonado que no pierda tiempo y no haga esas colas interminables que a veces terminan con problemas de conflicto. Bueno, si alguien dice que no conoce a algunos integrantes de la barra, sería mentira, porque son tan mediáticos que son más conocidos que un actor de cine. No tenemos relación, eso sí, no tenemos relación. Los conocemos, nos conocen, pero no hay ningún tipo de relación, no hay ningún tipo de vínculo que nos obligue a algo. Yo creo que ese juicio fue muy manoseado, está en estado, diría yo, en status quo. Fue muy manoseado por la comisión directiva que se está yendo, por la comisión directiva que se fue, y algunas otras manos que vienen de la política. Yo no sé si va a prosperar, sinceramente no sé si va a prosperar. Nosotros veremos cómo está la cuestión, pero me parece que se manoseó de tal manera que entró en una vía muerta. Bueno, Julio Rondón es un hombre que fue siempre de esta casa. Tenemos una relación de respeto, de respeto hacia el dirigente nacional e internacional. Y la relación con la AFA es la de un dirigente de fútbol que acude a lo que se dice la casa del fútbol, que es la AFA. No hay ningún tipo de relación, mucho más que lo formal. No podría elegir cinco porque los que estamos acá, estamos trabajando desde hace muchos años en la lista roja, cuando nos tocó perder desde hace 15 años, no podría elegir a cinco. Creo que los que estamos acá son todos valiosos, cada uno en su rol. Porque tenemos una coherencia desde el mismo momento que empezamos a hacer la oposición. La lista roja siempre se presentó en las elecciones, por más que haya perdido, por más que hayan dicho que sacamos nada más 500 votos, nosotros nos presentamos porque queremos al club. Tenemos una coherencia de trabajo. Es muy fácil decir no me presento en esta porque sé que pierdo, pero no está en nosotros esa cuestión. Nosotros somos dirigentes de fútbol, somos dirigentes de esta casa y fundamentalmente somos hinchas y socios independientes que amamos al club. Así que siempre vamos a estar al servicio del club.